Esto es un narco gobierno guerrillero y castro comunista y estamos hartos, ¿entienden señor? Estamos hartos, hartos. Yo siento que el gobierno nuestro, el gobierno de Venezuela, que por cierto es ilegítimo, creo que está absolutamente manejado por los cubanos. Una médico venezolana que siempre está trabajando por el país, vio como a su primo fue maltratado y a las 2 de la mañana estuvo maltratado por los cubanos y tuvo que ser metido en un quirófano a las 2 de la mañana por el maltrato que le hicieron a él, a un venezolano que pelea por la libertad, por la libertad de todos los venezolanos. No tenemos nada, entonces, ¿por qué? Porque se lo regalaron todos los cubanos. No, ya basta, cubanos fuera de Venezuela, no los queremos aquí. Estamos muy informados, de hecho yo tengo, soy profesora de idiomas, tengo alumnos militares que secretamente nos han dicho que el EG2 cubano está en Venezuela. Está con órdenes de matar a los civiles. Esas son las órdenes de Diosdado Cabello, específicamente. Profundo respeto a esas damas. Allí está nuestro corresponsal Luis Alfonso Fernández reportando desde Caracas. El trabajo completo lo pueden ver en las ediciones de América Noticias, en particular luego a las 10 de la noche los invito a que lo acompañen porque ha estado trabajando incansablemente sobre este tema. En este capítulo uno de los puntos que quiero destacar es la pateadura que le han dado a la moneda venezolana. Oficializan, si se quiere, el mercado negro. Miren, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que este dólar fuera un bolívar, ¿verdad? ¿En qué quedó este dólar o el bolívar? A ver, ¿10 centavitos? Uno más, 11. Otro más, 12. Perdió 88% de su valor. Un gusto decirle bienvenido al titular de Paseeconomica.com, Orlando Montiel. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Pedro. Un placer. Don Osvaldo Muñoz, titular del Venezolano y del Venezolano.tv. Punto TV. Ahora sí, la dije como tiene que ser. Gracias por acompañarnos. No, gracias. Arranco por el territorio del bolívar. Ya en la calle se pagaba más o menos lo que se está pagando ahora en esta oficialización. Pero es una gigantesca devaluación. Definitivamente, y con todo el dolor siendo venezolano, que tengo muchísimos años en los Estados Unidos y llegué hace pocos días de Venezuela, se ve, no es nada más la devaluación del dólar, lo más importante, del bolívar, lo más importante que vemos aquí es que esto afecta a todos los rangos de Venezuela, no nada más las personas que quieran viajar al exterior, etc. Lleguemos una escasez extremadamente alta en Venezuela en cualquier tipo de producto. Vemos que las personas, un médico, ¿sabes cuánto gana un médico en Venezuela? Bueno, depende de si es venezolano o si es cubano. Venezolano, aproximadamente entre 50 y 60 dólares en estos momentos al mes. ¿Ok? Suave. Entonces imagínate, una persona que se gradúa, una persona que no tiene ningún tipo de recurso o ningún tipo de habilidad profesional, lo que puede ganar. Y después la persona que tiene la habilidad profesional, lo que gana. Entonces vemos esa cantidad de miseria y vemos entonces, vienen los crímenes, viene el desabastecimiento. Y el problema más grande aquí es que estamos hablando del país que tiene las reservas petroleras más grandes en el mundo entero, probadas. ¿Ok? Probadas, más que Arabia Saudita. Si vemos que es justo un país de Latinoamérica sin ningún tipo de recurso, pero viendo un país petrolero tan rico como este, con tan pocos millones de personas, 32 millones de personas, en esta situación, deja mucho que decir de nuestro gobierno, estemos de acuerdo o no. Claro. Bueno, además a eso hay que anexarle cómo adquiere una casa ese profesional y cómo adquiere un automóvil ese profesional que gana 60, 70 o 80 dólares en Venezuela. Imposible. Yo he decidido, Pedro, a partir de hoy, que por cierto hemos tenido la suerte de estar en varios escenarios desde el punto de vista de la comunicación, de llamar al gobierno de Venezuela dictadura, donde se reprimen los derechos humanos, donde se asesina a la gente, donde hay una violación permanente a la libertad de expresión y de información, donde no se respeta el disentimiento, donde hay una crisis de liderazgo producto de lo que ya todos conocemos, no podemos llamarla de otra manera sino dictadura. Ya está bueno de que los países vecinos nuestros y particularmente Colombia y Brasil, con nombre y apellido, no sean lo suficientemente contundentes a la hora de brindarles respaldo a esta sociedad civil que en Venezuela lleva más de 34 muertos y lleva más de 45 días en la calle, para que venga Juan Manuel Santos con el respeto que merece su investidura y la presidenta de Brasil, que por cierto estuvo detenida con la dictadura de ese país, no salgan de manera categórica a defender a esta sociedad democrática y a ponerle paños calientes a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela hay una dictadura declarada en pleno proceso. No es que se está formando una dictadura, que vamos a ver que hay destellos de dictadura. No, es un dictador Nicolás Maduro. Y es una dictadura porque no hay poderes independientes, porque lo que hizo Diosdado Cabello ayer es una flagrante violación al respeto del electorado, a la constitución, y entonces no se respeta absolutamente nada. Yo quiero que se sepa que María Corina Machado fue la diputada más votada de todos los 168 diputados que tiene la Asamblea Nacional. La más votada. Por cierto, nos acaba de enviar un comunicado María Corina. ¿A qué le teme Nicolás Maduro? ¿Por qué el empeño en silenciarme? ¿Le teme a la verdad? ¿Le teme a la denuncia? ¿Le teme a la protesta pacífica? ¿No soporta Maduro el que mi voz sea la voz de aquellos que él pretende silenciar? La inmensa mayoría de los venezolanos queremos la reconciliación y el diálogo. Pero el diálogo solo es posible cuando media el respeto y el reconocimiento. El gobierno venezolano pretende mediar la represión, el asesinato, la tortura y la cárcel. Mediante eso, callar a esa mayoría del país que rechaza sus prácticas y con quien afirma querer dialogar. Su comportamiento dictatorial solo logra darnos más razones y fuerza para nuestra lucha cívica, pacífica y firme, hasta conquistar la democracia y la libertad. Un momento muy importante, vivimos en el año 2014, la tecnología es completamente distinta a la situación que sucedió en Cuba. Cuba es una isla, Venezuela es un país extremadamente rico. No se puede tomar el sol con un dedo. Desafortunadamente los muertos que están viviendo en estos momentos, pero es una situación que Venezuela, por la cual Venezuela necesita pasar para limpiar toda esta situación. Y el problema de Venezuela no es nada más maduro tampoco. El problema de Venezuela es que el país está dividido 50%, 50, 50 o 40, o sea, todavía tenemos que entender que hay un sector importante. Que depende de la economía del país. Violento. Pero Orlando, tú como especialista en materia económica, sabes que la situación económica del país es sumamente grave. Es extremadamente grave. Y que los subsidios no van a poder mantenerse, que las misiones no se van a poder mantenerse, y allí es donde va esa base del pueblo chavista. ¿Cuál es el ingreso principal del gobierno de estas personas que están en el poder? Ya ni siquiera el petróleo, el petróleo ya está comprometido. No, no, no. El principal aquí es el control de cambio que ellos tienen. El negocio principal en Venezuela en estos momentos, ¿qué es? Todo es un negocio financiero. Es el negocio financiero. Es el cambio de la moneda. Cuando yo ahorita, por 11 bolívares, ¿ok? A mí me dan 11 bolívares y yo los puedo convertir en 72 en estos momentos sin hacer ningún esfuerzo. Ningún tipo de esfuerzo. No hay productividad, no hay trabajo. Tú me das para yo comprar, tú me das 11 bolívares para yo comprar este teléfono a 11. Yo no te voy a comprar el teléfono. Yo simplemente se lo voy y se lo van a pagar en 72 y me gané 60 bolívares. ¿Y tú crees que esa actividad que tiene control solo el Estado, ojo, solo el Estado controla el dólar, ¿tú crees que los funcionarios del Estado no están detrás de esa? Es que es la corrupción lo que nos lleva. Y uno que otro empresario, vamos a tratar. Y ahí vienen esas grandes fortunas en 3-4 años. En 4 años. La gasolina. Me dicen, ya lo mencionó otra vez el gobierno el otro día, que es inminente que comience un proceso de que vayan desapareciendo los subsidios porque necesitan de alguna forma. ¿Ustedes tienen idea de lo que vale un litro de gasolina en Venezuela? Es un centavo. Un centavo. O sea, con lo que tú llenas tu carro aquí, allá tienes para un año echarle gasolina. Así de sencillo para que veamos. Ahora, ¿qué pasa si ocurre un aumento de ese centavo y dicen, mire, lo vamos a llevar apenas a 5, 6, 7 centavos? Le tienen temor para lo que pasó en el Caracaso. Exacto. El Caracaso fue producto de un aumento de los pasajes porque había un incremento de gasolina. Pero han sido tan irresponsables que saben que ese precio no se puede seguir subsidiando. Es que no puede ser. Es que es imposible. Es imposible. Entonces, cuesta muchísimo, pero muchísimo menos que una botella de agua. Esa es nuestra situación en Venezuela. Entonces, definitivamente tiene que subir. Ahora, el punto es, no es que suba, es que las personas que lo compran también necesitan trabajo, también necesitan producir. No es cuestión del costo, es cuestión también de producción. Porque el poder adquisitivo del venezolano está por el suelo. El deterioro de la calidad de vida está verdaderamente galopante. Un país que está prácticamente en ruinas. ¿Por qué estos señores? ¿Por qué es que pretendemos olvidar a Chávez? No, no, no. Esto es gestión de Chávez. Este es parte del legado que dejó Hugo Chávez a Venezuela. Y que lo ha continuado este señor, este dictador que ocupa ilegalmente la presidencia de la República. Esa es la situación. El poder adquisitivo, y Orlando lo ha dicho muy bien, no hay poder adquisitivo para comprar porque no hay productividad. Las empresas cerradas, todas las empresas que el régimen ha nacionalizado, hoy en día están en la quiebra. Señor, es un gusto tenerlos aquí y seguimos dando la batalla desde nuestra humilde plataforma. Gracias a ustedes. Un gran gusto tenerlos acá. Los dejo con lo que representa de alguna forma un símbolo de lo que ocurre y otra vez una mujer. Es protagonista. Es impresionante lo que están haciendo esas mujeres venezolanas en las calles. En este caso, en el metro venezolano. Y más adelante, al regresar la gran polémica, ¿le meterán mano a la ley de ajuste cubano? Ya volvemos. Ya. Bueno, ¿será que hoy consigo pollo? ¿Será que hoy consigo leche para hacer el tetera a mi muchacho? Yo soy monacá, yo tengo un chavo de cuatro años. Y estudio también, y le he hecho bola, le he vida como cualquiera. La gente aprovecha que hay marcha para que se desocupe la cola del mercado. Para decir, puede comprarle el inapán hoy. Eso es justo. Eso es lo que ustedes quieren vivir. ¿Hasta cuándo? Una tarjeta de alimentación. ¿Alguien se ha detenido a ver cuál es la dictadura que vive Cuba? Es la misma, la misma puta tarjeta. Es donde te van a actuar regular, que es lo que debes consumir y que no. Yo tengo derecho a consumir lo que a mí me da la gana. Porque para eso yo trabajo y me lo sudo. Para yo ponerle el tetera a mi chavo. ¿O es que tengo que esperar? Hijo, no, no hay leche. Espero que consiga la leche para hacerte el tetera. ¡Coño, no reacciona, Venezuela, pana! ¡Te están matando los muchachos, la juventud, al futuro de nosotros!